Y los concejales de Arauca Andrés Carvajal, Fernando Corce, Santiago Díaz y Dani Linares estarían incurriendo en una falta disciplinaria por no sesionar en la Comisión Primera. Andrés Padilla le hizo un llamado para que sean responsables con la comunidad. Para el concejal de Arauca Andrés Padilla del Partido Cambio Radical, los concejales integrantes de la Comisión Primera estarían cometiendo algunas faltas disciplinarias. El proyecto del Superávit fue erradicado el pasado 2 de mayo. No sé qué estarán pensando los concejales de la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca, en la cual tenían que estudiar el Superávit. Vemos que este proyecto fue erradicado por la Administración el día 2 de mayo. Se le asignó la ponencia ese día a la concejal Liliana Sánchez. La concejal Liliana, el día 3 de mayo, ya tiene una ponencia lista. Le solicita al presidente de la Comisión, en la plenaria del Consejo Municipal del día 3 de mayo, que convoque a la Comisión Primera para darle debate y estudio a su ponencia y, de acuerdo a esto, al proyecto que presentó la Administración Municipal. Hemos visto que a lo largo de estos días se han presentado unas dilataciones por parte del presidente y el vicepresidente de la Comisión Primera, que son quienes pueden convocar a comisión. ¿Por qué? Porque ante el llamado de la ponente, unos días convocan y otros días no convocan. La ponente ha dejado sus constancias por escrito y en los audios de la plenaria y ha salvado su responsabilidad. El concejal Padilla le hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Primera del Consejo de Arauca que sean serios con la comunidad araucana. Tenemos que ser muy serios con la comunidad y decirles que lo que se ha presentado es una dilatación en los términos. ¿Qué intereses hay ocultos allí? No sabemos. Pero ya hoy se vence el plazo para debatir el proyecto en la Comisión Primera y salen unos concejales de esta comisión a decir que tienen hasta el 31 de mayo. Detrás de qué están o qué es lo que está sucediendo. Yo les pido a estos concejales y les hago un llamado a toda la comunidad a que presionemos a los concejales y que estos concejales le den un debate de altura a este superávit. Son 57 mil millones de pesos que van para la comunidad de Arauca. Si ellos creen que estos recursos no deben ser aprobados pues simplemente denle el debate de altura que se merece con argumentos como deben hacerlo los concejales y hundirlo. Y si ven que tienen los argumentos para que este proyecto sea aprobado en comisión y pasa a la plenaria, que pase a la plenaria. Pero no sabemos qué está sucediendo. No sabemos por qué derechos de petición cuando ellos saben que el reglamento interno les da la potestad de llamar a todos los secretarios de la administración en los cuales tengan que ver este proyecto y le pueden dar la información acá en el recinto. Entonces yo sí le hago un llamado a estos concejales. No juguemos con las necesidades de los araucanos. No juguemos con los recursos de los araucanos. Al parecer los concejales de la Comisión Primera quieren dilatar el tiempo para dejar los recursos para la próxima administración. Ahora, como bien lo ha dicho un concejal, si él cree que estos recursos deben quedar para el próximo alcalde de Arauca, pues así de sencillo, plámenlo en los audios. Nosotros dejemos que esta inversión no llegue a falta de ocho meses que se acaba una administración, que hay calles que se necesitan arreglar, como es Villa del Maestro, como es Libertadores, Cabañas de Río, como es la carpeta asfáltica del centro del municipio de Arauca, que se van a intervenir más de 20 cuadras, que están en mal estado. El frigo matadero, que falta la red de frío y ahí vienen los recursos para eso. Pues digámosle a la comunidad así de sencillo. No estoy de acuerdo con el progreso de Arauca. No quiero que Arauca progrese, ni que haya trabajo, ni que haya circulante y hundamos el proyecto. Pero no le mamemos más gallo a la comunidad. El concejal Andrés Padilla denunció que el concejal Santiago Díaz, Fernando Corce, Dani Linares y Andrés Carvajal asisten a plenaria y luego se esconden en las oficinas. Vengamos a sesionar. No entiendo por qué vienen a la plenaria y no entran a la comisión. Se esconden en la oficina. ¿Qué le están escondiendo al pueblo de Arauca? Esa es la pregunta que yo hago. Y también le hago un llamado a todos los araucanos para que acudamos a los entes de control porque acá han incurrido en faltas disciplinarias y hay causales para pérdida de investidura para algunos de estos concejales. Mientras tanto, los cuatro concejales de la Comisión Primera siguen dilatando el tiempo en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal que finalizan este 31 de mayo. La Comisión Primera La Comisión Primera La Comisión Primera La Comisión Primera